La Llave Dorada 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 Muchas gracias, Elvira. Elvira nos explicaba muy bien todos los pasos que tenía que dar con las cosas que pedía el banco. Y pues mis hijos también les cayó muy bien ella por la forma como explicar. Gracias, gracias, Arevis, por la confianza con nosotros. Aquí le hago entrega de la llave dorada. Gracias a todos ustedes también que nos ayudaron a poder hacer nuestros sueños realidad. Muchísimas gracias y con este abrazo me despido porque este es lo que me gusta a mí de mi trabajo, que hacemos sueños en realidad. Que ayudamos al latino a echar para adelante en este país y en este caso en Las Vegas. Y para aquellos que nos conocen de nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surrealista hispano aquí en Las Vegas. Gracias. invitamos nosotros los latinos cuando estamos logrando algo de primera vez, de nuevo hombre estamos ahora en la llave dorada time, si que cosa es la llave dorada time, quien tiene la llave por ahí, quien me enseña la llave, a ver, mira, mira de ahí, vamos a enseñar que cosa, que cosa significa esta llave dorada, tengo una bella, muy bella familia, acá, acá tiene ya el muchachón, el dueño de la casa, el heredero, el heredero ya, que le decimos aquí a la gente, que le decimos aquí, hola mi gente linda de Las Vegas, dile, 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 hola mi gente linda de Las Vegas, bueno mis amigos, ahora me despido con esta bella familia que estamos haciendo sueños realidad, estamos dándole la llave de su casa, la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorada, nunca, nunca me habíamos conocido, como, como, dieron conmigo, como me conocieron, yo te conocí por medio de Facebook Live, un video así como este ahora mismo, como este, felicidades, muy buena adquisición, tenemos acá también la botella dorada, la botella dorada, aquí se la damos al hombre, porque esto es para celebrar, celebrar este momento tan bonito, gracias Dios por dame la oportunidad de ayudar a muchos latinos que acá, pues gracias a ti y a todo tu equipo, que me ayudó bastante, son bien la, te dan confianza y te ayudan a hacer, y no fue fácil, tuviste, y entonces, pero el equipo de Juan Carlos, también la prestamista, le damos también gracias a Elvira, verdad? Sí, muchas gracias a Elvira, Elvira nos explicaba muy bien todos los pasos que tenía que dar a las cosas que pedía el banco, y pues mis hijos también están, les cayó muy bien en ella por la forma como explica. Gracias, gracias a Elvira por la confianza con nosotros, aquí les hago entrega de La Llave Dorada. Gracias, gracias a todos ustedes también, que nos ayudaron a poder hacer nuestro sueño realidad también. Pues muchísimas gracias, y con este abrazo me despido, porque este es lo que me gusta a mí de mi trabajo, que hacemos sueños realidad, que ayudamos al latino a echar para adelante en este país, y en este caso, en Las Vegas. Y para aquellos que no me conocen, de nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate Hispano, aquí en Las Vegas. A seguir. Gracias. 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 ¿Usted quiere comprar una casa? ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. ¿Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas, y estoy aquí en unos segundos para hablarles de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa, y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y juntos encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y juntos encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa. Y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Cero dólares. ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, subrealto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo les vendo su casa. Hey, ¿usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Cero dólares. ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. ¿Sí? ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, subredalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Gracias! 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 Hola, que tal, mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados, tenemos a nuestra invitada especial Elvira Rodríguez, nuestro prestamista de confianza. Hola Elvira, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. ¡Feliz sábado! Gracias, gracias. Aquí estamos contentos porque bueno, trabajando los sábados y bueno, qué gusto trabajar para nuestras personas que nos están siguiendo porque sin ustedes no somos nadie. ¿Y quiénes somos nosotros para aquellos que se están conectando por primera vez? Somos latinos al igual que ustedes. En mi caso soy real estate aquí con licencia aquí en Las Vegas, al igual que Elvira, es prestamista con licencia aquí en Las Vegas. Y bueno, el factor común es que somos latinos y estamos aquí para ayudar latinos. Para que muchas veces, y esto fue uno de los problemas cuando yo empecé a comprar casa en este país, que era una cosa tan importante y una cosa nueva para mí y verlo en otro idioma un poco que me hacía difícil. Y bueno, aquí estamos no solamente para guiarlo, cómo comprar casa, sino también cómo mejorar su crédito, cómo salir adelante en este país y bueno, de eso y muchas otras cosas más vamos a estar hablando. Así que conéctese, denle un like y comparta. ¿Por qué? Porque cuando usted le da like, comparta y ponga su comentario, tres números del 1 al 75, se puede estar ganando un regalo cortesía de Elvira completamente gratis. Pero Elvira, cuéntanos qué trajiste para aquellas personas que nos están siguiendo hoy. Ahora sí, como nosotros decimos en México, me lancé, Juan Carlos, ahora trajimos buena variación. ¿Y tú sabes cómo diríamos en Cuba? ¿Cómo se dice en Cuba? Elvira se la tiró. Oh, me la tiré. Ah, bueno, entonces me lancé, me la tiré, como ustedes quieren decir, pero tenemos muy buena selección de regalos el día de hoy. Yo diría, se la tiró dura en la explosión. Se la tiró dura, es como dirían los cubanos, creo. En ese, ¿cómo se dice? El gol popular, creo. Mira, no nada más estamos aprendiendo de Biblia, si también estamos aprendiendo del lenguaje. Así es. Entonces, mira, ¿qué nos trajiste hoy para aquellas personas que nos están siguiendo? ¿Y qué tienen que hacer para que se ganen esto completamente gratis? Bueno, lo que tienen que hacer, primeramente, es mirar este video, darle unos likes, seleccionar tres números del 1 al 75, porque recuerde que nada más tenemos 75 bolitas en el bombo, hemos tenido personas que ponen 80, 81 y no sirve, entonces, ¿por qué no hay más? El 1 al 75, danos unos likes y compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de las cosas que conversamos en este programa. Y no solo con sus amigos, sino que también se puede compartir en los grupos, aquí estamos viendo las personas que comparten, y si usted está aquí por primera vez, déjame, le enseño, aquí, pues hay un, dice, un botoncito share o compartir, y ahí compártelo, mándeselo el mensaje a sus amigos, o lo publica en su bureau, o lo comparte en los grupos con los cuales usted es asociado, el grupo de la pública, o compártelo, compártelo, porque dice el dicho que el que comparte se lleva la mejor parte. Y aquí vamos a estar viendo quiénes están compartiendo, y por supuesto, para ganarse estos premios, pues tienen que compartir un poquito, un poquito de amor, un poquito de like, y bueno, un poquito de este video con otras personas, así que, por favor, si no lo has hecho aún, compártelo, porque, anyway, hoy es sábado, no hay mejor, nada mejor, que aprender cómo hacer dinero, o cómo ahorrar dinero, porque no solamente gana dinero el que hace dinero, sino el que sabe ahorrar también, y cómo buscar las buenas oportunidades, ¿verdad?, para poder comprar casa y sacar los beneficios. Y revertir, porque recuerde que el dinero dormido no produce. Exactamente. Entonces, bueno, Elvira, hoy vamos a estar también, el tema de hoy, producción, si no tienes por ahí ya, el tema de hoy es cómo comprar casa, con programas de primeros compradores, donde te pueden ayudar hasta con 20 mil dólares. Y bueno, estamos hablando del programa de la culinaria. Elvira, explícanos qué es este programa y quiénes tienen acceso a este programa. La culinaria es una unión aquí en Las Vegas que es muy grande, la mayoría de los casinos en el strip, o sea, tienen mucha gente que trabaja con la culinaria, que vienen siendo miembros de esa unión. Así que la culinaria en sí tiene su propio programa para todas las personas que son miembros activos con la culinaria, que les pueden ayudar para esta asistencia con el pago de la casa, bueno, bueno, con el down payment de la casa, o con los compradores de la casa. Es decir, que tiene, ahora vamos a entrar en detalle de cuáles son los requisitos que pide la culinaria, pero en esencia, tienes que pertenecer a esa culinaria para poder, como primer requisito, ¿verdad? Tienes que estar activo en la culinaria, que quiere decir, no puede una persona que trabajó hace cinco años o atrás con la culinaria que ya no está activa. Bueno, y ahora vamos a ver los detalles en la presentación del PowerPoint de cuáles son los requisitos que ellos están pidiendo, pero antes vamos a ver algunos saludos. Si tienen aquí, ¿tienen alguien ahí? Sí, algunos saludos. Es el tiempo de saludos, producción. ¿Y quiénes están conectados por ahí? Pues pongan sus comentarios porque, bueno, vamos a ver quiénes están conectados. Y, bueno, por supuesto, Heidi de Magana. Ey, mira, Heidi de Magana cambió la foto, creo. Cambió la foto del perfil, mira. Saludos Heidi, que es una de nuestras top fans. Top fans, sí. Jillian Pérez está por ahí también. Y tenemos a Mari Rumbao, Hansel Rodríguez también está por ahí. Ana Karen, saludos. Dice, hola, feliz sábado. Gracias, gracias. Ana Jiménez, mi tía, un beso para ti, tía. Saludos. Hace rato no los veo, tengo que pasar por allá. Cindy Miranda, saludos. Guillian Guyan, también saludos. Zaira. Tiene Zaira por ahí. Y Néstor Luazes. Gustavo Quechón. Y Salvador también, Mendoza. Dice, saludos, saludos a Salvador Mendoza. Aquí más tengo por acá. Gustavo Quechón. Tenemos a Rosa Solórzano, que está el día de hoy también aquí con nosotros. Tengo a Elisa Leyva Gallardo. Saludos. Ya puso su número por ahí. Rosa Solórzano. Solórzano. Solórzano, disculpe. Ahí está, producción, regañándome. Efraín Navarrete. Navarrete. O sea, ahí está por ahí, pues, saludos. Efraín, espero que todos estén por ahí bien. Blanca Herrera está por ahí también. A Ernesto. Ernesto lo hace, sí. Hola, gracias, hermano. Muy buenos consejos. Gracias a Ernesto por esos comentarios. Dice Andy de Magallana. Bendiciones. Lindo día para todos. Está también conectado Pancho Pérez. Bueno, gracias. Gracias. Roberto Rodríguez acaba de conectar también por ahí. Gracias por todas aquellas personas que nos están mirando. Bueno, también tengo a Naya Rodríguez. Ah, mira, Roberto Rodríguez es Roberto Carper Clínez. También, bueno, es una de las personas latino emprendedor también. Me gustan los latinos emprendedores, por favor. Si usted tiene su propio negocio, póngalo ahí porque le vamos a estar dando, bueno, saludo y promoción también. También, aquí está, mira, el logo de Roberto Carper Clínez. Ahí, si usted también tiene su propio negocio, pues no le cobramos nada. Ahí puede decir, Roberto, si le he cobrado algo por poner ese cartel. Nada, porque queremos ayudar a los latinos a que prosperen en este país, aquí en Las Vegas. Por supuesto que sí. Hola, dice Naya Rodríguez. Hola, saludos. Anne Cárez. Hola a todos. Pues, saludos a todos. Y entonces, bueno, es hora de hablar de cómo utilizar. Hemos hablado, si no ha visto los programas anteriores, pues estuvimos hablando sobre algunos de los programas de ayuda para los primeros compradores. Hoy vamos a hablar en específico de uno que te va a ayudar hasta con 20 mil dólares. Y bueno, ¿cuál programa es ese? Estamos hablando del programa de la culinaria. Y bueno, vamos a decir, ¿cuáles son los factores? Si usted es de la culinaria o conoce a alguien, por favor, de la culinaria, hágale tag o compártale este video porque le va a estar ayudando muchísimo. Porque hemos ayudado a muchísimos, a personas que han puesto muy poquito dinero para poder comprar con este programa de la culinaria. Casi que la casa le sale que es regalada, que le sale más caro unas vacaciones a Cuba o a México posiblemente que comprar una casa con la culinaria con esto de los 20 mil, ¿verdad? Sí, especialmente si tiene el tamaño de las familias que yo tengo. Exactamente, de verdad que sí. Entonces, bueno, sin más, entonces, producción, estamos listos para pasar a la presentación de PowerPoint. Y con acto de magia vamos a contar del 1 al 3. Y, ¿no se está viendo la presentación? ¿Qué ve? Cortada. Cortada se está viendo. De la pantalla. Ay, cuando la presentación empiece, sí. A ver, no está. Así. Y ya presentación empezó a dar bateo. ¿Se ve bien ahora o qué? No, 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 no. Creo que me meto las tenanzas. Entonces, ¿qué presentación estamos? Aquí presentación hay que quitarle menos 100 dólares. ¿Cuánto le quitamos? ¿Cuánto usted cree que le debería quitar a presentación? A producción, por no tener las cosas listas cuando tiene que estar. ¿Cuándo usted? Si usted fuera yo, ¿cuánto le quitara dinero? ¿El salario? Nada. Nada. Le dice el profesión que nada. Pobrecito, pobrecito. Pues no, porque la gente está esperando, hombre. Entonces... ¿Qué tenemos? Que alguien me equivocó. Dice... Ah, por supuesto que producción nunca se equivoca. Alguien se equivocó. Y entonces, bueno, ahí... No fui yo. Yo fui tete. No fui yo, fui tete. Eso. Sí. Porque ahora dice que no fue, ni más que fui yo. Yeah, right. Sí. Ah, bueno. ¿Ya estamos listos todavía? Listo. Entonces dice que estamos listos. Entonces vamos a contar del 1 a 3 con la magia de la televisión. Vamos a presentar la presentación. Aquí no nos rimó. Mira. 1, 2 y 3. Bueno, y aquí estamos ya listos con esta presentación que ya tenemos sobre todos los factores que necesita usted o los requisitos que necesita usted para clasificar por este programa de la culinaria. ¿Y por qué la pones así, Elvira, en inglés? Culinary and Backtender House and Partnership Program. Así como se dice en inglés, ¿verdad? Así es como lo que están escritos en inglés y la mayoría de gente lo va a conocer en los folletos. Es la Culinary and Backtenders. O sea, que son dos combinados los dos nombres. Ok. Entonces ahí es donde también... Bueno, explícanos qué es la culinaria. Ahí es donde la persona pasa en el curso quizá para hacerse más técnicas o también para buscar trabajo ahí, ¿verdad? La culinaria en sí es una unión y tiene diferentes clases como miembro de la culinaria. Cuando uno se inscribe en la culinaria puedes tener clases a bartenders o puedes tomar otras clases para la cocina. O sea, si quieres trabajar en uno de los restaurantes también tienen programas para la cocina. Así que para todas aquellas personas que nos están mirando que todavía no tienen trabajo, también la culinaria pudiera ser un buen lugar para ir y chequear porque dice, bueno, pero si yo, ¿qué me está hablando de casa si yo ni trabajo tengo? Bueno, por ahí puede empezar, puede buscar el trabajo con la culinaria porque tiene muy buenos beneficios, ¿verdad? Demasiados. Y bueno, uno de los beneficios es que te ayuda a comprar casa con muy poquito dinero. Así es, y también tiene muy buena atención. Ahora, usted puso ahí como la primera pregunta, ¿cuánto ofrece de ayuda con un FHA y cuánto ofrece de ayuda con un convencional? ¿Qué cosa es esto para aquellas personas? Porque me gusta repetirlo porque muchas personas a veces no saben qué cosa es un FHA o un convencional. ¿Qué cosa es esto? Esta palabra un poco técnica. El FHA es un programa, es Federal Housing Administration, es lo que significa el FHA. Entonces viene siendo la Agencia Federal de Vivienda, es la que administra este préstamo del gobierno, que viene siendo el FHA. Y tenemos el convencional que viene siendo dos agencias diferentes del gobierno que tienen sus propias guías de cómo se hacen los préstamos y sus propias condiciones que vienen siendo basados en el préstamo convencional. Y por lo cual, todos los bancos que hagan un préstamo de casa se tienen que estar midiendo. Es decir, son los guidelines o las guías que ellos tienen que tener. Que eso fue una de las cosas, uno de los factores que hizo en el 2008 que se cayera el mercado porque los préstamos no estaban siguiendo esa... Súper basados por esas agencias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 2008? Porque el que no conoce de la historia puede repetir de nuevo los errores del pasado, ¿verdad? Entonces, explícanos, Elvira, qué fue una de las cosas que provocó una de las crisis más grandes mundiales en cuanto a préstamos y casa, el bajón de los precios en más de 100 años. Fue uno de los bajones de precios más grandes en más de 100 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocasionó en el 2008 que bajaran tanto los precios? Mira, Juan Carlos, el FHA ha estado por mucho, mucho tiempo aquí con nosotros. Desde los 16 años que tengo trabajando en la industria, el FHA ha estado... La primera casa que yo compré fue bajo un programa de FHA. Estamos hablando de 97 por ahí, 98. Entonces, este sí es un programa de gobierno donde se regula, el gobierno está regulando cómo puedes calcular el ingreso, cuáles son las excepciones, cómo puedes obtener el préstamo, cuánto ingreso tienes que ganar, cuál es lo máximo, cuál es tu crédito. Entonces, está muy regulado en ese programa del FHA, al igual que el convencional. Versus lo que pasó en el 2004, 5, 6, 7, esos fueron programas alternativos que se movieron fuera de las agencias del gobierno y industrias o bancos empezaron a invertir en programas alternativos que no tenían tantas reglas regulares. Ahora, mira, tú sabes que me... Y bueno, ahora que lo mencionas, hay un programa... ¿Tienen también un programa alternativo que es para las personas con main statement? ¿Eso sería uno...? Fuera de esos dos programas. De esos programas. Sí, tampoco no. Entonces, obviamente, cada banco tiene que tener unas reglas para no discriminar. Entonces, lo único que haces es... Si yo tuviera mucho dinero para invertir y me junto con otras personas que tienen dinero para invertir, yo puedo hacer mi propio banco, mi propio fondo. Pongo unas reglas donde no sean discriminatorias y ya puedo prestar ese dinero. Es lo que pasa también con el IT. ¿Y tú crees que eso sea... Estos programas alternativos, ahora que están con bancos de statement, ¿puede ocasionar de nuevo sea el mismo problema del 2008? No creo que en las ocasiones de la misma manera del 2008, porque en el 2008, esencialmente, tenías pulso, tenías una clase de crédito. Era todo. Estated income. Podrías poner lo que tú querías o decías que podías ganar. Ok. Sin tener que mostrarlo. Pero un programa de bank statement, tienes que tener los 12 meses a los... So, porque vas a tener que verificar... Verificamos y calculamos el ingreso basado en lo que haces. Yo, si muchas personas no han visto Too Big To Fail o The Big Bang, creo que son películas que hablan sobre qué pasó en el 2008 con la caída de los precios de las casas. Y bueno, ahí ponen un ejemplo de una bailarina, que compraba como 5 o 10 casas y decía, no, yo gano propina y no mostraba cuánto ganaba de propina. Y entonces, le hacían el préstamo sin nada. Entonces, eso fue una de las cosas que cada préstamo que se haga tiene que estar verificado de dónde sale tu ingreso, de dónde viene ese dinero. Es verdad que estás ganando ese dinero. Y eso es una de las cosas que requieren estos tipos de programas FHA o convencional producción. Si me ponen la presentación, por favor. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al segundo slide que nos habla sobre cuáles son estos requisitos que está pidiendo en sí la culinaria. Estos son requisitos basados en la culinaria. Obviamente, cada programa convencional y el FHA tiene sus reglas y estas son adiciones a esas reglas. Entonces, quiere decir que es un nivel más de condiciones que nosotros tenemos que asegurarnos que estemos trabajando en el préstamo. O sea, que además de los requisitos que tiene el FHA y el convencional, entonces ahora la culinaria también tiene sus propios requisitos, pero aparte de eso, no es que... Exacto. No es que se está reemplazando. No es que se están añadiendo. Como en esta situación, el número uno dice, tienes que ser un membro activo de la culinaria, lo cual significa que tienes que tener tus, obviamente, tus union dues, que vienen siendo lo que le tienes que pagar a la unión, tiene que estar a tiempo, ¿verdad? Estamos mirando que también tienes que ser un miembro activo, quiere decir que tienes que estar trabajando, tienes que tener empleo, tienes que estar en tu profesión. Tienes que tener un mínimo de 2,000 horas trabajadas en los últimos 3 años. Entonces, una persona que tal vez está part-time también puede hacerlo con la culinaria mientras que hayan obtenido sus 2,000 horas. ¿Y un on-call también? Un on-call también puede calificar mientras que obtengan el requisito de las horas. Oh, ok, ok. Entonces, en 3 años tienes que tener 2,000 horas. 2,000 horas. ¿Cuántas horas son normales que uno hace? ¿Tienes idea en un año? No las hemos hecho, pero si estás trabajando en tiempo completo, si estamos trabajando 40 horas a la semana y tenemos 52 semanas en el año, estamos hablando de que son 2,080 horas en el año. Sí, pero tienes que tener vacaciones. ¿O que las vacaciones también te las cuentan o qué? Las vacaciones no las cuentan, pero estamos hablando de que una persona que tiene un año, un año y medio en la culinaria ya tiene acceso. Ya puede tener eso. Ya puede tenerlo si es que está trabajando sus horas hasta año. Buena conclusión, Anglade, que pregunté. Sí. Porque, sí, entonces, 2,000 horas son aproximadamente un año, un año de trabajo. Así que si tienes 3 años, puedes tener como 6,000 horas. En 6. Bueno, así que te da chance de que si entraste, tuviste vacaciones y todo eso, pues entonces eso no te afecta. O fuiste un call, o fuiste part-time, al principio que entraste de la culinaria, tienes tus horas establecidas. Ok, pues suena bien. Entonces, primer comprador. Me dice que tiene que ser primer comprador. ¿Cómo así? La culinaria exige el estatus de primer comprador. Quiere decir que no puedes tener tu nombre en el título de una casa. No puedes tener tu casa, financiar una casa en los últimos 3 años. Al igual que, vamos a decir, si usted es esposa o esposa de una persona que tiene casa y te sometes al título de la casa, ahora ya eres dueño y tienes derecho a esa casa, tampoco no se puede ser. Tienes que estar limpio también de título por 3 años. Y eso le pasa, ojo, muchas preguntas me dicen. Yo soy primer comprador y yo, y esto me preguntan mucho, mira, yo tengo mi casa, pero ya la tengo paga. O sea, ¿puedo yo aplicar por primer compradores porque no tengo ningún préstamo con ningún banco? Tienes un título, entonces no aplicas para primer comprador. No aplicas porque esa casa, aunque usted ya la tenga pagada, es dueño de casa. Exactamente. Y la otra pregunta que me sale mucho es que, bueno, yo no soy como primer comprador porque compré hace como 7 años. Entonces, de nuevo, solamente si tienes 3 años que hace que no estás en título, no importa que hayas perdido tu casa, no importa que hayas tenido un chorcel o una bancarrota mientras que no esté dentro la fecha de eso. Por ejemplo, Elvira, eso es una pregunta muy frecuente, si yo tengo tuve una bancarrota, ¿qué tiempo tengo que esperar para comprar casa? Con el FHA son 2 años. O una bancarrota. Y si tuvieras un chorcel... En un chorcel también son 2 años. 2 años. Entonces, ya sabes, para un FHA, si es convencional, le da un poquito más. Es un poquito más de tiempo. Así que entonces, ya sabes que usted pudiera aplicar si ya hace más de 3 años que tuvo un chorcel o ya pudiera estar aplicando para comprarse su primera casa como primer comprador. ¿Afecta esto para poder comprar? Que haya tenido una... Hace 7 años atrás un chorcel, había perdido mi casa. No, porque recuerda que la mayoría de los short sales o de los foreclosures en el crédito en sí se borran después de los 7 años. Exactamente. Una pregunta, Elvira, que me hace mucha gente, y estoy saltando un poco de palo de rumbo, pero ya que me estoy saltando mucho... Ya que entramos en confianza. Ajá. Muchas preguntas me dicen, si yo estuve en una felonía y estuve convicto, estuve preso, clasifico, ¿me van a... ¿puedo comprar casa? Eso me tiene que ver mi historial récord policial a la hora de comprar casa. Mira, Juan Carlos, yo he financiado personas que han tenido récords criminales, pero todas las otras reglas se aplican. Aquí viene siendo la regla del trabajo, la regla del ingreso, y todo tiene que estar todavía todo estable y restablecido el crédito también. O sea, que, bueno, que no importa que haya tenido mientras que esté trabajando, mientras que esté trabajando en el momento y tenga dos años de historial de trabajo, es decir que... Y que no tenga, vamos a decir, federal debt, que no tenga una deuda federal, o que no tenga deuda... Ajá. Entonces, bueno, ya ahí queda aclarado. Así que si usted... Se piensa que no puede tomar... Pues sí me han llamado últimamente y me han preguntado, vean qué, y si yo tuve un récord policial, eso me prohíbe comprar casa, pues ya está oyendo. Pues no, pues sí tiene, pero sí tiene que estar trabajando, o a ver, está trabajando por dos años actualmente. Y eso es usualmente lo que tenemos con personas que han tenido ese problema, Juan Carlos, el empleo es lo que usualmente es lo que no tenemos en esa situación, porque cuando tienes ya un récord, es muy difícil conseguir un empleo o un trabajo estable y es una quebrantura. Pero no aquí en los Estados Unidos, mira, porque yo puedo hacer mi propio negocio. A mí, mientras que le aporten mis taxes, también eso es una muy buena... Hay muchas personas que dicen, bueno, estuve en la felonía, me van a revisar mi récord, pero usted puede hacer su propio negocio, usted puede sacar su licencia y hay mucho... Yo te digo que he visto tanto en el landscaper, gente que hace, no sé, la piscina, ui, ganan súper bien, no sé, hace su taller de mecánica o carpintero. Yo que estoy construyendo, déjame decirte, que los handyman que me hacen mi casa, que me están haciendo las construcciones de mi casa, te digo que ganan más que yo en ocasiones y eso es que no tienen licencia. Eso es que no tienen la licencia. Y eso es que no tienen la licencia. No quiero ver eso. Eso será quizás un buen trabajo. Así que aprenda, aprenda de alguien y haga su propio trabajo y reporte sus taxes y eso. Cuando usted tiene su propio negocio, aunque no tenga licencia, pero usted reporta sus taxes, usted dice, bueno, yo arreglo, pinto, casa, arreglo y reporta sus taxes, pues ahí puede clasificar. Bueno, entonces volviendo al tema que estamos hablando de la culinaria, la dejé en el punto 3. Primer comprador, entonces nos quedamos para el 4, ¿verdad? Sí, y nada más recuerde que las personas que están interesadas en comprar con el programa de culinaria pueden comprar en el condado de Clark o en el condado de Nine. Mucha gente dice, oh, ¿qué pasa si yo quiero comprar, vamos a decir, ya por el lado de, ¿cómo se llama este lugar? Perú. Perú es Nine County. Es Clark. Nine County. Allá en la capital de Nevada. Sí, como en Carson City o vamos a decir, lo puedo usar para Reno, lo puedo usar a veces ya si no es el condado de Nine County o Clark County, entonces obviamente ya la culinaria tampoco no los acepta. Ok. Tenemos como 5, la ayuda se paga al tiempo que refinancie, venda o alquile la casa. Es el, hay cosas que tienen pro y contra, esto viene siendo como los contras de tener el programa de la culinaria, ¿verdad? Sí, y también como puedes mirar está aquí en la lista de los requisitos de ellos donde se están diciendo que podemos dar la ayuda, pero sin embargo si por alguna razón tienes alguno de estos eventos, tienes que repagar la ayuda que se te ofrece. Y yo te digo una cosa, porque muchas personas utilizan esto como un, como un pretexto para no comprar casa y sin embargo tienen la culinaria y dicen, no, pero a mí no me gusta que me presten dinero, pero si usted está regalando dinero cuando usted está rentando, yo diría, a mí que me presten 20 mil dólares y si algún día me sube como subió mi casa, y esto lo puedo decir yo ahora, porque la mejor inversión que yo hice cuando compré mi primera casa fue comprarme mi primera casa. La gran redundancia. Y el motivo fue porque en este momento en esa primera casa ya tengo más de 150 mil dólares. Entonces, te imaginas que yo hubiera utilizado el programa de la culinaria para ese, para utilizar esos 20 mil dólares porque no tenía el dinero, porque sea lo que sea, porque quería ahorrarme dinero mío. ¿Y esto qué? ¿Hace cuántos años fue que te compraste? La primera casa hace como 6 años aquí en Las Vegas. Una, aproximadamente 6 años y pico. Entonces, en este está, mira Juan Carlos. 2013, vaya. En el 2013. Entonces, si estamos mirando números, la persona que no compró hace 5 años atrás ya pagó más de 72 mil dólares en ese tiempo. Correcto. Entonces, eso, y es el mismo caso que yo pongo, tuyo, de que tú compraste en el primer momento en el primer momento de la historia de la economía de Estados Unidos. Exacto. Elvira compró en el 2006 y unos meses después pum, se cayó la economía. Pero, ahora esa casa, Elvira la tiene rentada y ya está casi la mitad paga prácticamente. Yo tengo 15 años con esa casa y elvira es más lo que se está yendo al principio a la hora y tengo ya más la mitad de la casa pagada. Entonces, si ya la renta, si ya la vende, si ya la refinancea y tiene que darle ese dinero para traer, bueno, el César lo que es el César, ¿verdad? Pues entonces se lo da y me cojo la otra parte. Pero si no, la renta deja que otro la pague y cuando otro la pague pues la vuelvo a vender o la qué sé yo, 20 mil dólares. Pero aquí recuerda, esta restricción es lo que tiene la culinaria. Entonces, si yo vivo dos años en mi casa y decido que la voy a alquilar, ahora tengo que darle a la culinaria ese dinero. Pues entonces, espero, yo lo que haría, ¿tú sabes qué? Espero que me sube 40 mil o 50 mil dólares refinanceo, le doy su 20 mil dólares y ya empiezo desde cero. En el momento en que suba los primeros 30 mil o 40 mil y bueno, ¿cuánto? Yo te digo, yo hice un refinanciamiento hace poquito y no me cuesta tanto el refinanciamiento. El punto aquí es no bote su dinero, compre su casa y esa inversión se lo está dando a usted a su bolsillo. Yo cuando refinancié no tuve que sacar dinero de mi bolsillo, tuve que pagar pero se lo pusieron arriba el préstamo y pum. Entonces ya me quité esos 20 mil dólares arriba y pude tomar esa ventaja de comprar en ese momento y dejar de pagar porque eso es una alcancía, eso es un banco en ese momento. Entonces mira, vamos al punto 6 porque el punto 6 es un poco de números, complicado. Sí, no puede exceder el 36% de ingresos para el pago de la casa. ¿Qué quiere decir esto, mira? La culinaria una vez más tiene sus propias restricciones y esta es la número uno que es más importante para nosotros como prestamistas. Lo cual significa que la persona que tiene su ingreso estable en uno de los casinos y está ganando X cantidad de dinero, hay nada más un por ciento que yo puedo usar para ese nuevo compro de la casa. Entonces, el ejemplo que viene siendo la parte que pusiste abajo con Carlos creo que está basado en... Y la razón, disculpe que te voy a cortar un momentito aquí, pero, y eso es lo que quiero especificar, cómo es que la filosofía que no es el Banco de Elvira, es todos los bancos, la razón es que dicen, bueno, yo a una persona no le puedo prestar lo que... Es decir, que tenga el pago de una casa, aproximadamente, casi todos los bancos coinciden que no debe ser más del 50% del valor de la casa, de lo que le entra mensualmente a la casa. Entonces, es decir, vamos a decir que usted en este caso... 50% del ingreso que uno tiene. Ajá, es decir, que si por ejemplo, y esto es sin el... Estamos hablando general, no estamos hablando del tema de la culinaria, pero lo normal, que si usted va sin un problema de la culinaria y le van a prestar el 50%, pues sería, por ejemplo, en este caso que puse aquí 3.600 dólares, pues el 50% serían 1.800 dólares. Correcto. Entonces, la casa, sí, el pago de la casa, puede ser sostenido sin ninguna deuda hasta esa cantidad de 1.800. Entonces, puede usted mantener esos 1.800 abiertos para la casa y se puede financiar una casa, pero la culinaria no trabaja así. Ok, para que tenga una idea, en dependencia de cuánto vaya a prestarle el banco para poder utilizar en el pago mensual de la casa, en dependencia de eso, es en dependencia de cuánto también va a clasificar, es decir, cuánto me va a dar la casa, cuánto va a ser el valor que pueda comprar de cuánto dinero es lo que yo puedo estar buscando casa. Entonces, muchas personas dicen, hey, el Juan Carlos, yo tengo buen crédito, yo clasifico para bastante. El crédito te ayuda a que sí, quizás, a que puedas ir al máximo de lo que tú puedes usar, pero no es un factor para que te dice cuál es el máximo de valor de casa que tú puedes estar viendo. Correcto. más bien influye cuánto usted gana y cuánto usted debe. Así es. Entonces, mira, ponme, eso es en caso de una persona sin usar, puede ser que utilice un 50% de lo que, es lo máximo que puede utilizar del ingreso. Del ingreso. Ahora, sin embargo, este programa de la culinaria no llega al 50%. No, entonces lo que nos está diciendo la culinaria es, nada más estamos suponiendo, si usted pudiera sostener un pago de la casa de 1,800 con un préstamo regular, la culinaria baja ese pago de la casa a una cantidad de 1,296 dólares. Si lo redondeamos serían unos 1,300 dólares. Entonces, hay una diferencia de 500 dólares que ahora nosotros estamos en, que no podemos utilizar para ese pago de la casa, Juan Carlos. Entonces, ahí donde nosotros empezamos a hacer los números y bajar esos números donde usted tal vez con un programa regular califique para 300,000 dólares. Ahora, por lo mismo de que estamos al máximo del 36%, que es el requisito de la culinaria, ahora tendríamos que bajar esa cantidad de lo que usted puede aplicar o puede comprar a una cantidad de aproximadamente 225. Y este es un ejemplo de esto, esto puede ser que sea más o menos porque no es como tal, no corrimos los números, esto es un aproximado muy grosso, pero es para que usted se lleve la idea de todo también depende del crédito, depende del crédito que tenga la persona, depende de los taxis, depende de las deudas, muchos otros factores, pero esto es una idea en general que tomamos. Y nosotros tenemos ahorita en ese instante un caso que la persona estaba precalificada para 260,000 dólares, ¿recuerdas? Nosotros lo precalificamos para 260,000 dólares yendo al máximo de ingresos versus deudas en un programa de FHA y decidieron ir a las clases de la culinaria y cuando ellos fueron a la culinaria la culinaria dice hey, necesito que me digas de cuánto va a ser la precalificación basado en esta cantidad de ingresos y bajaron de 250, se bajó hasta... De 260. De 260 a una cantidad de 170,000 dólares. Wow, estás hablando de 3,000... Ah, 30, 90,000 dólares le bajaron. Correcto. Wow, eso es mucho dinero y también depende también de si tienes buen crédito o no... También, así es. Depende un poquito pero no es tanto. Entonces, Virio, también quería agregar ahí... Y no nos vemos ahí la última parte de la última... Sí, producción, si me puedes quitar ahí la última parte ahí para donde estamos nosotros metidos, me puedes subir o bajar o desaparecerme aquí para poder leer el último reloj. Dice que el total... Bueno, de manera lo podemos ver aquí en la computadora dice, pero la gente no. Total de pago de la casa y deuda no puede exceder del 45%. ¿Qué quiere decir eso, Virio? Lo cual significa esa parte es de que ya cuando tenemos el 36%, que es obviamente para lo que viene siendo lo de la casa, también tenemos un máximo ya contando lo que va a ser el pago de la casa más el carro, las tarjetas de crédito, el child support, alamón y todas las otras obligaciones financieras que esa persona tiene. Es un máximo de un 45%. Un 45%. vamos a decir que y vuelvo y repito, siempre lo hemos remarcado en muchos de los videos que hemos hecho, por ejemplo, en este mismo caso gano 3600, que la mitad sería 1800, pero ahora tengo un carro de 500 dólares el pago, entonces clasificaría por mucho menos, pues entonces ahora estoy, nada más que tengo 1300 dólares más, las tarjetas de crédito y bueno, pum. entonces, nunca, uno de los errores más grandes que puede estar cometiendo usted antes de comprar una casa, si algún día tiene planeado comprar una casa, es el de comprarse un carro con un pago muy alto. Ahí estamos, ayudamos, ayer le dimos la llave a, ya, ya, producción, me puede subir si quiere para que la gente me vea que estoy aquí, y estoy aquí. O sea, que nos estaban escondiendo. Ahí estoy. Ahora producción se dedica a jugar porque ya, ya como que, ya. Nos tiene como si fuéramos este muñequito de guerra. Sí, un muñequito de guerra. Entonces, esto, ya se me hizo, se me fue el avión, como dice. No, entonces, bueno, ayer le estábamos hablando de que le dimos la llave a unos de tu tierra, de México. De México, así es. A José Aro y Gustavo, que esto, 20 años y 30 años llevaban acá en este país, y a lo mejor, nunca sabían qué necesitaban, no sé. Yo me imagino que uno de los factores que hizo que ahora se dieran cuenta que tenían que comprar, es como están subiendo los precios de las casas y el precio de la renta. Así es. Entonces, las personas que siempre dicen, por ahí no, voy a, voy a esperar al año que viene. Esa es la excusa más mala que puede estar buscando. Oh, el año que viene sí clasifico, porque cada año suben los precios y el interés también. De hecho, ahora están muy, muy buenos los intereses. Sí, mucho, lo mejor que han estado en los últimos dos años y medio. Pero hablando de ellos dos, los quiero felicitar, porque si recuerdas, ellos fueron una, una meta que ellos tuvieron que hacer y fue un trabajo que ellos hicieron y se estuvieron estables por ocho meses, más de ocho meses. Ayer lo estaban diciendo, más de ocho meses estuvimos trabajando en ese. Estuvimos trabajando en el crédito, estuvimos trabajando a limpiar cosas que se tuvieron que pagar. O sea, ellos, mis hats, como dicen así. Mi sombrero. Sí, mi sombrero a ellos. Me quito el sombrero. Porque ellos sí se dedicaron y pusieron su meta de comprar su casa y finalmente ayer nos entregaste la idea. Y eso es lo que, y eso es lo que más quiero. Un aplauso. Eso es un ejemplo de la tienda que no estaba listo, por supuesto, como yo le digo, como el 80% de las personas que vienen y nos llaman y dicen, oye, todavía tengo problemas con mi crédito, todavía no tengo el dinero para comprar casa. Llámenos, llámenos, porque le vamos a decir. Entonces, esto es lo que pasa la mayoría de las veces. Cuando tienes el dinero para comprar casa, pues tu crédito está dañado. Entonces, hay que esperar otros seis meses y es como nosotros, hay un cuento que se dice en Cuba que es el cuento de la buena pipa, que nunca se acaba y ahí estás y al final terminas no comprando casa porque lo único que te puede hacer es lo que hizo Gustavo Quechol Gustavo Gustavo y Jaro, disculpa. Está componido José Jaro y Gustavo García es el apellido de Gustavo. Gustavo García, exactamente. No, es que son muy malos. Pero lo que hicieron, nos llamaron, depositaron la confianza y nosotros le dijimos paso por paso de qué es lo que tenía que hacer, cuánto dinero tenía que reunir, cuánto dinero tenía que tener en sus taxas, cuánto dinero tenía que tener, cuánto crédito tenía que tener y todo. Le ayudamos ahí a subir. ¿Cuánto le cobraste por ayudarle con el crédito? Absolutamente nada. Exactamente. Y eso es lo que hacemos acá nosotros, pues ayudamos a las personas a guiarlos de qué necesitan para comprar casas. Así que llámanos porque sabemos que usted puede ser que no esté listo, pero cada vez, cada tiempo, cada año que espera, cada vez va a estar menos listo porque las casas van a estar más caras. Para que tenga una idea de lo que ha subido de las casas en el 2012 por acá, nosotros hoy estaba haciendo un cálculo, Elvira, que las casas, para que tenga una idea con el promedio de las casas como estaban en el 2012, el promedio de precios a como están ahora, aproximadamente ha subido, si divide lo que han subido las casas de aquí a allá, aproximadamente ha subido 25 mil dólares cada año. Así que cuando usted espera hasta el año que viene, probablemente es que usted va a tener que pagar 25 mil dólares más por su casa por no tomarse el trabajo de, bueno, llamarnos y nosotros dejarle, ayudarle. Y persistencia, no nada más porque el día de hoy no se puede hacer, no significa que no lo puede hacer en unos meses. se toma un poquito de dedicación de la parte de ustedes, de la parte de nosotros, pero persistencia es lo que más se necesita. Hoy, hoy precisamente estaba publicado una noticia que salió este mes, oficialmente Google pone su, el centro de data acá en Henderson, en Las Vegas, eso va a traer cientos de trabajo y nada que nada que esos salarios son muy muy buenos, la gente que trabaja directamente, barribita. Nosotros estamos en crecimiento amplio ahorita en ese instante. Exactamente, lo que quiere decir que con tantos grandes del negocio y por eso es que, por eso es que usted se tiene que dar cuenta que las casas acá, ¿por qué? Porque están subiendo. No, porque están subiendo, no, porque la casa en California cuesta casi el doble de lo que cuesta acá y si están a cinco horas, ¿cuál es? Y el problema es que las cabeceras de todos esos negocios de Google, de Facebook, todas esas cosas, están allá en California. Apo, Tuchiva, esos son negocios grandes que reportan mucho dinero, reportan mucho taxa, y entonces eso dan trabajo y eso da que la gente pueda afrontar ese tipo de pagos de casas y demás. Entonces, eso está viniendo ahora para Las Vegas porque se están dando cuenta, ya es hora, Las Vegas no cobra taxa de Estado, esos negocios grandes están trasladándose poquito a poquito para acá para Las Vegas. Ahora mismo hay 14 puntos, no, 24.4 millones en proyectos de construcción aquí en Las Vegas. Sí, y nada más quiero, como dicen Juan Carlos, la cabeza está todavía en California. Estas son cosas que se están extendiendo porque están ya muy cerca. Como ya Apo ya no tiene dónde construir, ya construyó no sé cuántos, siete edificios nuevos en los altos de California, que es, no sé si ha sido para allá, pero es masivo esa parte. Yo creo que una vez fui contigo y me dijiste vamos a los edificios de Downtown, creo que estaban por allá. Sí. No sé de dónde quedan, pero sí vi los edificios de Downtown. Hasta Los Grillos también va por acá. Sí. Ah, dice producción que hay, salió en todas las noticias, por si ustedes no lo han visto por ahí, hay una invasión de grillos. De grillos, así es. estaba entre una de las 50 ciudades mejor o más afortables económicamente acá en Las Vegas en cuanto a muchas cosas, ¿no? Precios, y tomaron varios factores a la hora de hacer esa comparación, tomaron el factor de renta, tomaron el factor de precios de las casas y los milenios. Estamos hablando sobre cuánta cantidad de milenios estaban viniendo acá en eso y era un estudio que se había hecho entre tres años del 2014 al 2017 y Las Vegas se ponía como en el tercer ciudad, disculpe, el sur de Las Vegas como la tercera ciudad. Vean ese reportaje que puse ahí, por ahí. Porque recuerda, entre crecimiento en crecimiento nosotros está el aumento de las casas. Exactamente, creo que era como el 4% más grande de milenios. No, disculpe, era como la cuarta ciudad o la quinta ciudad con más crecimiento de milenios, con más cantidad de milenios y eso es que es bueno que tengamos gente nueva, gente que quiera prosperar acá en Las Vegas producción que está pasando por ahí que no me veo en el lugar. Entonces, esto... No sé si escuchaste o yo también estaba mirando el otro día también un término donde la tecnología ahora por los mismos de los que los gigantes están moviendo acá como Google, como dices tú, está trayendo milenios que requieren esa educación en la parte tecnológica. Exactamente. Entonces, ahora viene la gente tecnológica de California para acá y ahora estamos formando otra ciudad también como viene siendo otro dot com, otro tech company. No, es que en la educación también estamos dando un paso adelante porque antes, por ejemplo, si usted quería estudiar medicina, tenía que irte, no sé, a otro estado o afuera. Ahora aquí tenemos la universidad que está ofreciendo clases de medicina, el college o la universidad o algo así. La UNLV. UNLV, la universidad. Entonces, es una ventaja y eso trae esos milenios. ¿Qué tú crees? ¿Dónde se quedan esos milenios? Cuando después son trabajos que se ofrecen acá y la mayoría de las personas en la investigación dice que la mayoría de las personas donde estudian pues se quedan muchas de esas personas acá. Y una vez más, trayendo lo que dices de Google, Google ahora, ¿cuántas personas va a contratar? A 3.500 personas, a Salondrillos, dice el productor. Mira, dice el productor. Pero 3.500 personas contratadas nuevas que van a requerir esa parte de lo que viene haciendo technology y las clases. Ahora eso va a exceder más que todavía la universidad de Las Vegas tenga todavía más clases para ahora producir a las personas que necesitan esa clase de trabajo. Así mismo es. Mira, mira los grillos, mira. Mira los grillos. Mira, mis perritos están siguiendo a los grillos. Les encanta salir y veras cómo corren a través de esos grillos. Están súper felices con los grillos. Con ese grillo vamos a ir a la rifa de hoy. ¿No es Criki? ¿Ese es un Criki? ¿O un grillo? Bueno, ahí son bailes. Muy parecidos. ¿Quién es ese que anda ahí? Está como la canción ¿Quién es ese que anda ahí? ¿No será el Criki? Entonces, bueno, producción, estamos listos. Vamos a pasar a los regalos. ¿Qué tienes que hacer para ganarse un regalo? Pues, no hacer como un grillo sino como que poner tres números. Tres números y estos son los regalos que está ofreciendo Elvira. Elvira, dino qué tienes para regalar y, bueno, tres números. Ponga tres números del número 75 para que, si la suerte es loca que a usted le toca, se puede estar regalando estos regalos cortesíos. Elvira. Mira, Juan Carlos, el día de hoy me lancé, como nosotros decimos, tenemos un set de sartenes para todas las personas que ya requieren en un nuevo set de sartenes o les gusta cocinar. Está perfecto, está en un color muy bonito, un azul, agua. También tenemos unas piezas que vienen siendo de Diningware donde están tus platos, tus tazas ya también ahí incluidas. Una bocina para todos los latinos que nos gusta escuchar música mientras que estamos limpiando la casa, mientras que estamos cocinando, ahí estamos en el balongo. Ahí están. Entonces, mira, ¿estás lista para sacar algunos números? Claro que sí, ya estamos listos. ¿producción? ¿Listos? Mira, aquí es lo que tú vas sacando esos números y vas y te pones por allá. Hay un debate acá con los grillos que habla, dice Néstor, lo hace, producción, pon unos grillos ahí en la pantalla. Yo creo que yo compasión, dice Zaya, dice, sí, pero van de paso, no los maten, no hacen nada, son los grillos. Dice, la tirada en el pecho, no tiene nada. ¿Listos? 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 Vamos a ver, vamos a conseguir. Ahí está. ¡Uh! Vamos. Eso no me lo me gusta. Néstor, lo hace que puso un grillo también por ahí. Tengo una rana, veo un rima. Tengo una rana. A ver, ¿cuál es el número? Misión. Número 12. Número 12. Tenemos un ganador. ¿Tenemos un ganador? Excelente. Entonces vamos a ver quién tenemos ahí de ganador. Y el ganador, el primer ganador del día sábado, hoy, ¿qué día es? 27. Es. ¿Quién es? Gustavo Quechor, pero Gustavo Quechor, Gustavo. ¡Wow! Está con una puntería últimamente que deberíamos ir al casino, Gustavo, para que me diga si le pongo el rojo o el negro. Entonces, Gustavo Quechor, ¿qué pasa si Gustavo Quechor no aparece? Si Gustavo Quechor no dice, estoy acá, siempre damos unos segundos para que, por problemas de la internet y eso a veces... Pues entonces contamos... Una rana. Una rana dice... Bueno, contamos del 1 al 10 y si Gustavo Quechor no aparece, pues entonces contamos del 1 al 10 y sacamos otro ganador. Tiene que estar, si pones un número, tiene que estar hasta el final, hasta el momento que nosotros hagamos la rifa para que elija usted cuál de estos regalos quiere usted para usted. Así que, aquí ya ves, Néstor lo haces, está poniendo conteo. Si hay 5 personas que me dicen conteo, quiere decir que ya 5 personas llevó el internet a su casa y la transmisión llegó a su casa y me da una buena idea de que ya deba entonces hacerle conteo a la persona que gana. Así que, dice aquí, de café para el sueño, se está durmiendo café. Amin, se está durmiendo ahí. Dice, ahí tenemos uno que dice conteo, producción, pero no se vale, tiene que ser 5 sin... ya lo vi, ya lo vi. Yo, Yeleni está por ahí y Almira que puso un link ahí, ese link de qué, Almira? De Cricri, porque como estamos con los grillos, ahí es uno de mis cantantes favoritos para música infantil. Ahí está, mira. Entonces, pongo, tengo 3 conteo, Jillian, Salvador, digo conteo, Yeleni, digo conteo, y luego a veces me falta uno, dice Gustavo, yo, yo, te salvó uno más que diga conteo que tuviéramos sacado del aire. Oh, ya puso bocina, bocina, bueno, ya fue rápido. El sí está rápido. La bocina, la bocina. ¿Cuál es la bocina? Esa de Chica. Esa de Chica. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Miren esto que se acaba de ganar Gustavo Quechón solamente por estar ahí conectado desde el 3 número 1 75. Pues Gustavo, ya sabes, déjame de nuevo tu número para mandarte de nuevo la dirección por si no la tienes. Gustavo ya ha ganado algunos premios, ya sabes la diferencia. No importa cuántas veces te ganes regalos, por ahí, ahí tenemos los regalos porque lo bueno es que se mantengan educadas las personas y eso es lo que queremos, ¿verdad? Por eso Gustavo Quechón siempre está ahí con nosotros. Y bueno, Gustavo, ahí tienes. No me vi en los comentarios, dice. No me ven. No me ven en mis comentarios. Los otros días pasó algo parecido con una de nuestras clientes que tuvo que llamar. Así que si le pasa a usted que no se ve, que no ve usted sus comentarios o nosotros no vemos sus comentarios, pues entonces llámalos por teléfono porque bueno, vamos a tener que tomar su llamada. Dice Gustavo, gracias. Pues gracias a usted por estar conectado ahí con nosotros. Y entonces seguimos con lo que estamos hablando hoy. Ya tenemos 5 minutos más y en 5 minutos vamos a resumir esto del programa de la culinaria y bueno. Tenemos otro premio. Y tenemos otro premio más. Así es. Así que manténgase conectado. Si usted no ha puesto su número, pues ponga su número, tres números del 1-75. Elvira, entonces bueno, nos quedamos acá en que bueno, esta cosa. Ya terminamos este slide. Vamos a, ¿en qué nos quedamos, Elvira? Mira, Juan Carlos, entonces aquí estamos comparando los dos clases de programas que la culinaria ofrece. Una vez más, la culinaria tiene un programa FHA y un programa convencional y los dos son muy diferentes. Mucha gente piensa que es lo mismo, pero en sí no. El FHA es un poquito más estricto con lo que viene con las reglas de la culinaria. Con el FHA solamente te dan 10 mil dólares hasta la cantidad de 10 mil dólares no significa que te van a dar los 10 mil dólares en completo. Y eso nada más se puede utilizar para los costos de cierre, Juan Carlos. Entonces aquí mucha gente se... Es decir que no se puede utilizar para lo que viene siendo el entre de la casa o el team payment. Es solamente para cubrir los costos de cierre y reducir el principal. Ok. Es todo lo que... No sé, como que no me está gustando un poco el FHA y la culinaria no se llevan muy bien. Bueno, recuerda que es la restricción que ellos ponen para ese programa. Ahora sí, si el día de mañana ellos quieren cambiarlo y decir, hey, te doy los 20 mil dólares en los dos, que es la opción de la culinaria. No tiene nada que ver con el FHA. Ok. Entonces, bueno, si usted clasifica solamente para el FHA, nada más que puede tener 10 mil dólares y solamente para el costo de cierre. para arriba para arriba puedes calificar con el FHA. Con este FHA, recuerda entonces el 3.5% Juan Carlos es obligación del miembro o de la persona que está comprando la casa. A comparación con un convencional puede recibir hasta los 20 mil dólares con la culinaria que puede ayudarte para el entre y para los costos de cierre y el miembro o la persona que está comprando la casa nada más tiene que tener un por ciento de la cantidad de lo que está comprando. Entonces, si esa persona está comprando una casa de 200 mil dólares nada más tiene que poner un por ciento que viene siendo 2 mil dólares. Así es. La diferencia viene siendo también con el convencional es de que requieren el 680 para arriba de crédito. Tengo esto que tengo que alante ven esos grillos que están pasando por ahí. Es la invasión de los grillos. Oye, que hay una cantidad de grillos que yo creo que hasta aquí llegaron los grillos en la pantalla. La verdad que producción está que ahí le vamos a aumentar 5 dólares por la creatividad. ¿Ustedes creen? Al fin van a hablar. Entonces, esto, mira, entonces, bueno, definitivamente uno de los factores para tener o poder clasificar para el préstamo convencional es que tiene que tener de 680 de crédito o más. O más, así es. Entonces, recuerde también en el convencional puede utilizarlo para los dos costos de cierre, el down payment, solamente tiene que poner la inversión de 1% versus el FHA es 10 mil dólares para los costos de cierre solamente. La obligación del down payment es del comprador y recuerde que el seguro y recuerde que el FHA tiene un FHA fee que nosotros conocemos como la upfront fee y ese upfront fee se puede financiar en el préstamo o la persona lo puede pagar al tiempo de... que eso no lo tiene que pagar el que usa el convencional. Que eso no es algo que se tiene que pagar a la persona que usa el convencional. Así es. Definitivamente, si usted tiene la culinaria, usted va a querer tener un buen crédito de 680 o más para poder utilizar hasta los 20 mil dólares. Si usted no tiene esos 680, pues llámenos porque nosotros le podemos estar ayudando de qué tiene que hacer para que suba a más de 680 y la consulta es completamente gratis. Entonces, mira, tienes una última presentación acá que decía qué cosa es esto porque tiene otras restricciones, ¿verdad? Sí, la culinaria también obviamente tiene la restricción que dependiendo de la cantidad de personas que viven en la casa puede tener cierta cantidad de ingresos de 1 a 2 entonces está exigiendo si nada más es una pareja esposo y esposa entonces nos está restringiendo una cantidad de 83 mil 70 mil ingresos. Ya que ya está diciendo producción que ya tenemos una hora entonces vamos a resumir rapidito estamos hablando de que una o dos personas en la casa pueden clasificar hasta 83 mil y para que sea más de 3 personas entonces puedo clasificar hasta 105 mil 105 mil es el ingreso bueno, ya sabes hay un poco también de restricciones de ingresos pero bueno yo creo que están bastante bien porque una persona no gana entre 30 a 40 mil dólares acá al menos de que estamos reportando tips entonces lo que he visto aquí es como las personas que están en el bartender a veces muchos de los bartenders siguen ganando un poquito más así es ok bueno pues esto por ahí ahora si tienes alguna pregunta sobre la culinaria o quieres una consulta completamente gratis para clasificar no solamente por la culinaria también tenemos otros programas de ayuda pero hoy solamente vamos a estar estamos hablando sobre la culinaria o entonces la consulta completamente gratis así que llámenos para una consulta completamente gratis entonces producción ahora si pasamos entonces al último regalo del día de hoy el último regalo del cortesía albira que tenemos por ahí de esto que regalo nos queda nos queda todavía el set de los sartenes Juan Carlos también nos está quedando lo que viene siendo el set de platos producción está con el tema de grillo nos está enseñando los regalos sí exacto bueno que si de tanto quiere el grillo que de una vez nos pongan la canción del ratón ranchero pues hay una canción vaquero el ratón como se llama vaquero no el ratón vaquero el ratón vaquero del ticricricric bueno no sé entonces pero producción entonces enseña los regalos para ver quiénes quiénes está qué regalos van a estar qué regalos queda dame el caldero ese para ver si yo con el saltén ese le voy a matar el grillo ese y lo voy a hacer nota que se apose por ahí por donde está la producción así es para matar dos brillos de un tiro entonces bueno vamos a estar listas para sacar yo ya estoy lista Juan Carlos pero ahora sí darle vuelta aquí al bombo a ver ¿dónde quedan los grillos? dice William dice William que se está con el grillo vamos a ver wow ese número es el revés listos 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 el número 18 Juan Carlos 18 quien tenemos producción vacío oh está vacío qué pasa si el número está vacío pues ya no ya no se ponen para allá porque ya no vamos a estar como es el último número lo vamos a dejar afuera pero probablemente si fuera no estoy bien en el grado dice nadie que saque este número vamos a ver mira cuidado mira que tiene el grillo por la cabeza sacudete 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 estamos acudiendo el grillo acá estamos acudiendo el grillo no lo veo vamos a ver ok creo que es este lado ¿listo? listo el nueve el nueve también está sin grillo tenemos una ganadora una fiel seguidora perfecto ahora sí mira Juan Carlos ahora sí tenemos ganadora en ese número fiel seguidora vamos a ver vamos a ver quién será quién será estoy viendo quedó cómico producción el grillo en la cabeza de Elvira ay mi madre entonces ¿quién tenemos? Rosa Solarzano yo siempre digo Solarzano yo soy Rosa soy Rosa no sé porque Rosa me va a matar entonces Rosa está por ahí Rosa está por ahí recuerden que si Rosa no está pues entonces hacemos un conteo del 1 al 10 y si Rosa no está entonces usted tiene la oportunidad así que manténgase por ahí y vamos a darle un grito a Rosa Rosa estás por ahí mándale por favor un mensaje a Rosa ya estamos recortando ya dice Néstor oye Néstor sigue rápido dice Néstor conteo ya recuerden que si cinco diferentes personas me dicen conteo por supuesto que no sea producción pues entonces le hacemos el conteo quiere decir que tenemos cinco casas diferentes entonces dice ponelo enlacito ponle enlacito el grillo enlacito 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 estate quieta estate quieta Elvira estate quieta Elvira que bueno porque sabe pesado eso no 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 producción está acabando con esos grillos no sé de dónde de tanto grillo parece que la casa nueva que se compró producción por ahí entonces ya tengo ya no voy a gritar Erion dice ponle un lacito que le ponga un lacito grillo dice Gile acuérdense 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 por favor acuérdense por favor acuérdense por favor no entiendo nada no lo entiendo claro tú me dices acuérdense no puedes ir con Teo tiene que ser cinco personas diferentes porque dice Nora de corrales con Teo uno más uno más uno más Yeleni Moreno con Teo dice con Teo bueno ya entonces estamos listos estamos listos para la producción ahora ahora la producción no está listo para el conteo dice Liza Leyva con Teo ya vemos bastante entonces estamos listos y empezamos con el nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno dos 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 son siempre rosa está conectado parece que hoy se fue al baño a cocinar los frijoles se le fue dicen el camarón que se duerme amanece en la bolita dice profesión que amanece en la bolita entonces bueno ahí se quedó vamos listos entonces sí vamos el que sigue el que sigue aquí el que se duerme se queda entonces Lea por favor el libro de matemáticas ¿Y Gilean a quien le esta hablando? La semana pasada esta vez tenias tu un libro de matemáticas Gilean le da rafagazo todo el mundo La semana pasada tenias tu libro de matemáticas 25 Número 25 con Carlos Número 25 tenemos a alguien Vacío La vamos a poner aquí Deja tu vuelta mágica mira esta vuelta Esto, esto, esto Si quedes solo vamos a ver donde queda el número Ah mira, dice que hay uno Vamos a ver, vamos a ver Perfecto, aquí esta 42 42 Pero mira, vacío Hombre chicos, ya estoy bailando Vamos a ver Si, si, mira Toda tonteria, toda tonteria Sopla, mira, sopla Vamos a llamar al grillo pero lo sopla Si, vamos a tener un grillo Vamos al grillo de la buena suerte Vamos al grillo de la suerte Vamos al grillo de la suerte Vamos al verde Vamonos, listo Y pum El grillo de la suerte Entonces, saludos a Yanega Que esta por ahí conectada en este momento Eh... Naye Rodríguez ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Entonces Naye, ya sabes como son las reglas Si no pareces Vamos, tenemos 5 personas que nos digan conteo Y entonces, vamos a tener que hacer un... ¡Ah! Dice Naye Rodríguez Aquí estoy Aquí estoy Entonces Naye No me des No Casi que lo mato ese grillo Entonces Naye, que quieres, que crees Tenemos por ahí un grillo Diga Tenemos... ¿Qué re... Que tenemos con el grillo? Yo creo que... Que te podemos dar un grillo para allá Si no... Entonces, ¿Qué tienes producción? Enséñale... Enséñale ahí a... A... A Naye Que es lo que tiene para que se... Que se puede estar ya ganando Bueno, Naye se puede estar ya ganando Vamos a ver, vamos a ver ¿Quieren los platos? ¡Ay! Mira, contestó rápido ¡Ah! ¡Los platos! ¡Los platos! ¡Pues un aplauso para Naye! ¡Sí! ¡Los platos! Eso lo vas a tener que cargar tú por ahí Cuidado Cuidado con el grillo Cuidado con el grillo Cuidado con el grillo El grillo está en el tiempo Y nadie dijo ¡Saco mi número! ¡Mira! Sartén ¿Qué fue? No fue los platos, ¿no? Sí, pero para el grillo ¿Dónde está el grillo? No, para el grillo A ver, Elvira A ver... ¿Dónde está? ¿Está diciendo, Elvira? No, está para acá Está para acá Te voy a... 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 Ay, carajo Ahí está Entonces, los platos Los platos Enseña los platos que se ganó Naye Ahí están los platos Un aplauso grande Miren lo que se ha ganado Naye Solamente por estar conectada Y poner 3 minutos de 1 a 55 Naye, espero que hayas compartido Porque tienes unos 3... Un minuto para que compartas este video Si no lo has hecho aún Porque si no, no tienes acceso a estos regalos Así que tienes que compartir este video Para en Summono o ponerlo en las puntas Donde quiera que sea Pero denle like y comparta este video Pero dice Heidi de Magana y con Teo Pero si ya De paso me regalan los sartenes Nos vemos en el próximo... En el próximo programa Pues entonces sí Entonces bueno, colorín colorado Este cuento se ha acabado Y cuando... No puedes estar siguiendo todo Tenemos estas directas los martes Los martes a las 12 Los jueves a las 12 La tarde y los sábados Por supuesto a las 3 de la tarde A la hora de... Te mataron a Lola Madre mía Entonces... Colorín colorado Este cuento se ha acabado Nos vemos Entonces el próximo martes Eh... Elvira Hasta pronto Hasta pronto Nos vemos Que tengan muy bonito fin de semana Y llámenos por una consulta gratis Si quiere saber Que tiene que hacer para comprar una casa O para arreglar su crédito O para invertir en otra O para refinanciar Y querer comprar la segunda O tercera O cuarta casa Tenemos todo eso de gratis Toda la información completamente gratis Para ustedes Así que por ahora Eso es todo lo que tenemos por hoy Que tengan muy bonito fin de semana Gracias, chao 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 Con esta Chao Sonero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.